¡Suscríbete al canal! La fuga de cerebros. La fuga de... ¿Cómo? Arturo Herrera era un buen secretario de Hacienda, fue un gran subsecretario de Hacienda. De hecho, él fue el que sentó las bases en este gobierno donde los secretarios no importan tanto como los subsecretarios. Fue el que sentó las bases de todos los programas de contención económica, de todos los programas de fortalecimiento económico. ¿Te acuerdas que le prometieron que iba a ser gobernador del Banco de México? Y luego le dijeron que no. Y de repente decidieron que mejor no. Pues ya lo perdimos para el talento mexicano. A partir de ahora es director de gobierno del Banco Mundial. Y es un cargo importante. Es uno de los cargos más importantes dentro de la organización. Es un cargo relevante. Pero es de esos... Además es una muy buena persona. Aparte de todo, una muy buena persona. Yo te diría que es mi amigo, es un gran economista y sí es una gran persona y un muy, muy buen funcionario público. Yo creo que el Banco Mundial... Es como si se nos hubiera ido de mojado. Bueno, sí, sí, a ver. Un hombre inteligente, capaz, preparado, que gran parte de la estabilidad económica que se ha mantenido se formó en esa época. Él era el subsecretario, el de subsecretario, y yo el otro subsecretario. Con Urzúa que nada más ahí estaba de secretario. Y luego se queda el de secretario y hizo un gran papel en mantener disminución de deuda en términos reales, buen funcionamiento de la economía. Y un día le dijeron, bueno, ya vas a Banco de México. Lo anuncian todo y siempre no, porque lo grillaron, porque pudo más la cubeta de cangrejos mexicanos que tener un buen funcionario. Pero eso ya no pasa en este gobierno. Pues ya lo acabamos de ver. Las cosas cambiaron. Sería un gran gobernador y en la coyuntura sería un gran gobernador de Banco de México. Porque no sé cómo funciona. Pero no está haciendo bien la señora Victoria. Está empezando a hacerlo bien, cada vez lo está haciendo mejor. Pero probamos a una nueva, a una gobernadora nueva, en lugar de uno que ya había demostrado que sí es muy bueno para las finanzas, pero lo grillaron en beneficio del Banco de México. Y se va al Banco de México. Pensé que ibas a hablar de Twitter. ¿Rematas con eso? Remato con eso, si te parece bien. Pongan la música. Remátala, David. Elon Musk, una de dos, o es un hocicón o es un genio de los negocios. Primero dice que va a pagar 44 mil millones de dólares por Twitter. Hoy dice que se para la compra porque se le hace que hay demasiados bots, que más del 5% no son cuentas reales. Y yo creo que tiene razón. Lo que está buscando no es salirse de la operación, sino bajarle el precio. Una de dos, o está loco o es un genio. Bueno, y como es viernes, despidamos juntos. Se acaba la semana. Vente, vente, vente. Pero por acá. Se quedan con que importa. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que les vaya muy bien. No, ¿cómo es? Ánimo. Ánimo.